Buenos días amigos y amigas que están a través de esta subpágina de youtube apoyando mi pueblo en esta ocasión nos trasladamos a conocer la labor del señor Lubán José Silva Tellez de 50 años de edad este señor labora en mantenimiento y reparación en los campos santos o cementerio del guasimal de esta ciudad de León Buenos días, mi nombre es Lubán José Silva Tellez, aquí mi trabajo es mantenimiento en el cementerio, hago tumba de difuntos, doy mantenimiento a los cuadros y ese es mi trabajo pues que hago laboral, me pagan al mes los cuidos de los cuadros y los trabajos ordinarios en tierro difunto y de lo que me sale aquí pues en el cementerio ¿Cómo ha sido su trayectoria allá aquí en lo que son estos campos santos? Bueno, para mí es mi vida casi ya, porque ya estoy adaptado aquí a trabajar en el cementerio y quiero salir adelante pues porque para seguir trabajando y apoyando al pueblo de aquí de Nicaragua ¿Desde cuándo inició usted esta jornada? Bueno, porque es una jornada bien laborosa aquí Sí, yo empecé desde la edad de 16 años casi, ya cuando mi papá estuvo vivo, él es el que nos conseguía los trabajos y nosotros ya hemos quedado pues, cambiando con mi hermano, los amigos que nos ayudan, todo eso ahí, eso es lo que trabajamos Sí, es que digamos yo trabajo por sí solo, yo no le trabajo a nadie, al gobierno yo no le trabajo, si a mí me buscan yo trabajo Entonces quiere decir que esto ya de familia, viniendo paso a paso entre ustedes, su papá, ustedes y también entre amistades Claro que sí, yo busco, cuando no tengo los trabajadores, tengo que buscar, sí, quien me ayude porque para elaborar más rápido los trabajos, porque sí, están fuertes pues los trabajos cuando salen seguido ¿Un gran esfuerzo para usted? Claro que sí, y una ayuda que me dan bastante en los trabajos para seguir adelante A pesar de su condición, hoy en día el señor Lován Silva realiza sus largas jornadas trabajo que día a día es poco remunerado Hoy cuéntanos, hoy en día usted tiene esa dificultad ahora, porque ahora me imagino que anda con estas muletas y todo ¿Le dificulta un poco más su trabajo? Claro, pero ahí estamos echándole la mano para adelante Pero también adelante siempre, para ayudarle a la familia Ahí paso a paso van ustedes Claro que sí Y cuéntenos, ¿cómo ha sido pues con estas jornadas de usted? Bueno, ahora con estas muletas que usted utiliza Las personas imagino que vienen, pero aún así, ellos confían también en su trabajo Claro, es que como yo le doy el número de teléfono, ellos me llaman, pero yo les explico y ellos me llevan a traer hasta mi casa Me llevan a traer hasta la casa y me traen hasta aquí al cementerio para yo arreglar los trabajos todos ¿Cuáles son los trabajos que usted realiza en lo que es el Centro Serveterio? Bueno, aquí hacemos asipultura para enterrar a los difuntos, hacemos las fosas que se le dicen bóvedas Hacemos cuadros, hacemos fosas de chorizo que le dicen, de gavetas, que todo hacemos aquí Es que esta es mi labor que tengo aquí yo, ese es mi trabajo Ya no hay nada más ahorita que ejercer ya con esta, y bueno, esta temporada o tiempo es lo que usted se dedica ya Yo me dedico a eso más que todo, ese es mi trabajo laboral que yo hago Lo que le pido yo a los jóvenes, que salgan adelante, que dejen esos vicios y me busquen de Dios también, porque es bonito andar en el camino de Dios y que me busquen a mi si ellos quieren laboral trabajar porque aquí hay unos que vienen, que son de esos chavalos así, de la juventud que llaman los caminos, que me piden trabajo y yo se los voy también para salir adelante y yo les pido para ellos que busquen de aquí para trabajar, que no le den esos pasos malos ¿Cómo comienza su jornada del día a día? ¿Cómo comienza? Bueno, mi jornada comienza cuando el teléfono suena en la mañana Yo sé que ahí vienen los trabajos Por lo menos ayer, con el teléfono a las 8 de la mañana y me viene a hacer el trabajo aquí en el hotel Pues yo no lo hago casi, sino que los trabajadores que aman pues pero yo estoy ahí con ellos, ayudándoles a lo demás que hacer diciéndoles cómo se va a hacer esto para que no quede mal ellos también ni me den que dar mal Experiencia más que todo entonces Experiencia, sí Buscando siempre ese apoyo también a los, bueno, los que se dedican también a esto ya que usted tiene larga experiencia Sí, bueno, seguimos diciéndoles pues también que seguir adelante porque ese es mi trabajo aquí Pensamos, digamos, un ejemplo, me llaman ya a las 6 de la mañana ya a las 7 hasta las 3 de la tarde que ya estamos entregando todo el trabajo cuando es de difunto pero cuando es, digamos, de hacer un cuadro, todo eso son dos días más o menos que llegamos a la tarde Bien trabajado Bien trabajado Con el sol Y ahora, con los que están en esta época de invierno, lluvias, ¿cómo les ha ido? Bueno, tenemos que esperar que deje de llover para seguir adelante porque si estamos construyendo y se deja venir el agua tenemos que parar para esperar que pase el agua para seguir trabajando Bueno, esta es su página aquí en YouTube Apoyando a mi pueblo Bueno, así siempre nosotros también apoyando a estas personas características como usted que son luchadoras del día a día Hoy tenemos un estímulo por parte de nosotros pues también apoyando a mi pueblo que estamos ahí en YouTube para que usted, bueno, siga siempre ejerciendo y tomando ese cariño pues que tiene a esas largas jornadas que usted realiza Bien, amigo, que nos encontramos a través de su página en YouTube Apoyando a mi pueblo Bueno, le vamos a hacer la entrega al señor Lugán de lo que son estos 20 dólares característicos por su larga jornada, su largo labor que él ejerce Como decente recibe también porque es cierto que es un cariño por parte de nosotros para usted porque sabemos que es con gran esfuerzo usted se viene aquí a estos campos santos a laburar Bueno, yo le doy gracias a Dios porque tengo una ayuda que me está dando para comprar un medicamento también que me va a servir y siempre seguir adelante apoyándolo de todo aquí Bueno, apoyando a mi pueblo lo que es esta página en YouTube Bueno, siempre dándole ese cariño a las personas, a la ciudadanía que más se esfuerza Usted, como dice también, aparte de trabajar aquí usted viene en esa jornada hay veces que uno se enferma Sí Es característico que ahora hoy en día esté, bueno, necesitando una parte, una mano amiga Bueno, es que hay, digamos, hay muchos trabajadores de los que están aquí hay unos que no valoran este trabajo aquí y aquí hay un trabajo que es siempre pues porque todos los morimos y salimos a hacer los labores del trabajo aquí Ya característico, ¿y cómo se siente con esta bendición que le está llegando hoy? Bueno, una bendición grande Y lo diga hacia Dios de nuevo que me va a servir esto Bueno, como ya decía Y bueno, ya característico por la página en YouTube apoyando a mi pueblo Qué bueno para que ustedes, amigos que están viendo este video siempre dándole esa alegría también a estas personas porque son personas que se esfuerzan día a día por hacer esa jornada laboriosa ya sea también aquí como él pues que, bueno, repara y todo también en lo que son estos campos santos Bueno, apoyando a mi pueblo dándole esta bendición para todos ustedes Bueno, esto será para otra ocasión Entonces, nos vemos Apoyando a mi pueblo siempre invitándole a ser parte de nuestros suscriptores en nuestra página de YouTube Ya saben, nos encuentran como Apoyando a mi pueblo